Vamos a revisar el tema de antieméticos. Bien, primero tenemos que el vómito consta de tres fases, de la pre-expulsión, el arqueo y la expulsión. Ya sabemos que todos estos son aferencias y eferencias que se van a estar mandando y que se van a coordinar desde el centro del vómito y el área postrema. Bueno, dentro de la fisiopatología, pues bueno, va a estar estimulado por tres tipos de aferencias, vestibulares, viscerales y la zona desencadenante quimio-receptora o zona gatillo-quimio-receptora. Esta se encuentra en el suelo del cuarto ventrículo, tiene alto número de receptores de la serotonina, de la dopamina y de opioides, entonces pueden sacar en conclusión que si tiene estos receptores, pues los podemos bloquear con medicamentos. Y bueno, aquí pueden ver un diagrama en el que se ejemplifica cómo es que los centros superiores están recibiendo las aferencias y a su vez lanzan las aferencias, por ejemplo, el bulbo raquidio, que es el centro tanto de la respiración pero también del vómito. Y ahí también se encuentra el área postrema, recibiendo las aferencias también con los receptores que ya comentábamos. Hay otros factores también, irritantes locales o factores como medicamentos, quimioterapias que también van a estar estimulando esta zona. Los tipos de mesis inducida por quimioterapia, pues son esos, aguda, retardada, anticipatoria y por ahí se encuentran los mejores tratamientos para cada una de ellas. Los antagonistas de los receptores de la serotonina, pues estos se indican porque suprimen náuseas y vómitos al actuar precisamente en estos sitios y sobre todo se indica para el mesis inducida por quimioterapia, como el cisplatino, que este es un antimitótico que se utiliza para la quimioterapia. Bien, primero tenemos a los antagonistas de la serotonina, como el ondancetrón y el granicetrón, el palonocetrón y el dolaacetrón. Los corticoesteroides, como la dexametasona, la metiprenisolona, pues van a estar aumentando la eficacia de los antagonistas de la serotonina, previniendo náuseas y vómitos agudos y tardíos. Los antagonistas del receptor de la neurocinina, por ejemplo el apropitán, que ahorita vamos a ver, sepan que estos son antagonistas del receptor NK1 para la sustancia P. Entonces el apropitán se indica para la mesis tardía. Las aplicaciones clínicas, pues por ejemplo aquí vemos un esquema en el que se indica el apropitán bioral. Una hora después se realiza la quimioterapia y un día después se continúa el ciclo de apropitán. Los antagonistas del receptor de la dopamina tenemos diversos grupos, iniciando con las fenotiacinas. Estos son antipsicótico atípico. Tienen propiedades antiemétricas, inhibiendo los receptores de la dopamina y muscarínicos y propiedades sedantes que también van a estar coadyuvando a esto. Ok, ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos primero la clorpromacina, que se indica para náuseas y vómitos en esta clase que estamos hablando. Y aquí están los distintos receptores que va a estar pues antagonizando. Los de la dopamina y los de la histamina, por ejemplo. Y cuáles son los efectos que van a estar causando. Y bueno, también los muscarínicos, que pues son efectos anticolinérgicos. Y bueno, la dosis es de intramuscular de 25 miligramos. También se puede dar vía oral. Y bueno, las contraindicaciones, pues como siempre, la hipersensibilidad, niños menores a un año y la lactancia. También si hay riesgo de glaucoma, pues evitarlos. Efectos adversos, pues todos los anticolinérgicos, que todo lo que ven ahí a su derecha es el síndrome de, bueno, como la intoxicación por anticolinérgicos. Está también la hiperprolactinemia, porque pues inhibían al inhibidor de la prolactina, que es la dopamina, pues va a salirle la leche. También pues sedación, aumento de peso y pues mareos, sedación, hipotensión. Aunque pues es precisamente lo que queremos lograr. Ok, las butirfenonas. Estas son antipsicóticos muy potentes con acción prolongada. Y por ejemplo, aquí se utilizan el droperidol y el aloperidol. El aloperidol, pues en este caso para las náuseas y vómito, aunque también se utiliza para la enfermedad de Tourette. Su mecanismo de acción es que es un potente antagonista de los receptores dopaminérgicos y este no posee actividad antihistamínica ni anticolinérgica. Ok. Sus efectos adversos, pues son la disinesia tardía, que son movimientos rítmicos involuntarios. También puede ser el síndrome neuroléptico maligno, aunque esto es mucho más raro. Mientras que el droperidol, este es un antidopaminérgico que también se indica para náuseas y vómitos. El mecanismo de acción, pues que bloquea la zona desencadenante quimio-receptora o la zona gatillo en el área postrema y este tampoco tiene actividad anticolinérgica ni antihistamínica. Las indicaciones, pues para la prevención de náuseas y vómitos inducidos por morfina y también durante la analgesia controlada por el paciente en el posoperatorio. Sus contraindicaciones, pues hipersensibilidad, hipocalcemia, pradicardia, feocromocitoma o que tenga el paciente el QT prolongado. Y reacciones adversas, somnolencia, sedación y potencia. Las benzaminas sustituidas, pues su principal mecanismo de acción es que son antiheméticos por el bloqueo del receptor de la dopamina, como lo es la metoclopramida. Esta es una pastilla muy pequeña, tal vez ya la han tomado, es un antagonista de dos, antagonista de la serotonina también, tiene buena absorción por vía oral y bueno, se indica para los vómitos leves a moderados, por ejemplo en el posoperatorio y bueno, una vía media de 4 o 6 horas, una dosis de 10 miligramos y pues se puede administrar por vía parenteral, oral o intravenosa. Reacciones adversas, pues digestivas, aunque pues realmente no tiene tantas reacciones adversas y contraindicaciones, pues feo cromositoma o si la estimulación de la movilidad gastrointestinal es peligrosa, como en hemorragias o perforación. Los antihistamínicos y anticolinérgicos, pues ya sabemos que se utilizan porque, por ejemplo, los antihistamínicos, pues van a estar causando sedación, somnolencia, entonces con ello evitamos la cinetosis, o sea, precisamente tomamos ese efecto adverso que pudiera causar, si lo vemos desde ese punto de vista de los antihistamínicos y los aplicamos aquí, entonces pues van a estar produciendo somnolencia y así evitamos la cinetosis. La difenidramina, principalmente, este es un antagonista H1 de primera generación que, bueno, también tiene propiedades anticolinérgicas importantes. También se utiliza para tratar la cinetosis y, bueno, por sus propiedades sedantes se puede utilizar junto con otros antihistamínicos para tratar el vómito por quimioterapia. La ameclisina, ya lo habíamos visto en vitaminas, que se combina con la vitamina B6, también tiene propiedades anticolinérgicas mínimas y, bueno, este produce menos sedación. También se utiliza para prevenir cinetosis y el vértigo por disfunción del laberinto, o sea, la laberintitis. La iosina, que es la escopolamina, este es un antagonista prototípico de los receptores muscarínicos, siendo uno de los mejores para prevenir la cinetosis y es mejor tolerado en parche. Y, bueno, esta de la escopolamina, pues tiene, pues, todo lo de la gama de efectos anticolinérgicos al administrarse por viral o por enteral. Y, bueno, contraindicaciones, ya saben, pacientes con glaucoma y, bueno, pueden intensificar síntomas en pacientes que tienen una ulcera gástrica. Las benzodiazepinas, como el oracepam, alprazolam, son útiles por su efecto sedante, amnésico y ansiolítico y reducen el componente anticipatorio de náuseas y vómitos para pacientes con hemesis por ansiedad. Finalmente, tenemos los canabinoides, que, aunque se desconoce el mecanismo exacto de su acción antiemético, pues sabemos que se encuentran receptores canabinoides en el área postrema. Entonces, así es como van a estar actuando. Y, bueno, sus efectos adversos consisten en euforia, disforia, sedación, alucinaciones, sequía de boca e hiperexia. Y se pueden administrar justo antes de la quimioterapia y, según sea necesario, cada dos a cuatro horas. Y, bueno, también puede tener algunos efectos autonómicos, como taquicardia, hiperemia conjuntival e hipotensión ortoestática. Y, bueno, pues hasta aquí el video. Nos vemos en siguientes clases. Gracias.